Para evitar aglomeraciones, la OMP puso a disposición parques, losas y estadios como puntos de votación para estas elecciones generales 2021. Por ejemplo, en este parque van a instalarse 50 mesas de votación. Ahí alrededor de 15 mil personas van a emitir su voto en este local de votación. Preste mucha atención a los siguientes pasos cuando vaya a su lugar de votación este 11 de abril. Al ingresar al local deberá pasar por el pediluvio. Posteriormente se le tomará la temperatura y le rociarán alcohol en todo el cuerpo. Enseguida en la puerta del local visualizará en qué mesa de sufragio le tocará emitir su voto. A continuación el elector tiene que mostrar su DNI al presidente de mesa para que pueda constatar que es el señor, el elector que es el que va a votar. Y hace entrega del DNI en una bandejita. No hay contacto físico. El presidente de mesa luego entrega una cédula de sufragio al elector que va a ir a la Cámara Secreta para poder emitir su voto. Luego de emitir su voto procederá a introducir su cédula en la ánfora para luego acercarse a los miembros de mesa para firmar su asistencia y dejar su huella digital en el padrón. La OMP recomienda que cada persona lleve su propio lapicero para evitar contacto directo con los miembros de mesa y evitar posibles contagios de COVID-19. Si, estoy listo. Entonces lo haremos el��ón en el cuadro. Dile de mi Villera. Enpróbb Hughes. Están listos. Están listos.